Música Es una fusión que estamos haciendo con el maestro Delfino Rodríguez Rodríguez de usar música de guitarra clásica para hacer una especie como de colofón en la lectura de poesías en especial de Jaime Sabines Jaime Sabines es un poeta chiapaneco al igual que yo que fue un poeta contemporáneo que hizo un trabajo verdaderamente muy grande y Sabines reúne esas características en su poesía la naturalidad, la sexualidad, la admiración y contemplación de la belleza y de las relaciones, de las emociones humanas más profundas Música Lo que hemos realizado es parte de los viernes culturales es un evento en donde se quiere rescatar lo que es la música en vivo la danza en vivo, la poesía, la literatura Juan Manuel Martínez durante muchos años ha sido promotor también de coros polifónicos y a mí me ha tocado estar mucho como guitarrista lo que es presentaciones de guitarra clásica y él en la parte del coro todo lo que es la difusión cultural pero aparte de esa labor de ya, como te comento, alrededor de 20 años también ya hemos hecho esta propuesta que surgió en un viaje yo creo que por el desierto del Centinela o la Rumorosa invitan a un servidor para dar una gira por los CEAR el Centro Estatal de las Artes en donde le hago la propuesta de hacer un dúo y ya nos pusimos a practicar y ensayar porque si esto, esto es de, pues no es de una hora de recitar son muchas horas atrás de el de lectura y en mi caso de practicar la guitarra Ha sido una inercia de que todos los viernes dediquemos un tiempo y espacio para lo sublime la comunicación abstracta, ya sea la danza, la música, la poesía y bueno, ya es una tradición ustedes pudieron observar que estuvo la sala esta noche completamente llena estuvimos en lleno total en un espacio que se ha condicionado por el tipo de evento que es más el concepto acústico en esta ocasión por el tipo de concepto más íntimo por decirlo de una manera buscar aquí los interiores de un espacio que es maravilloso es una galería donde la acústica habla por sí sola y para nosotros ha sido un placer estar aquí adentro se van matando el uno al otro todo se hace en silencio como se hace la luz dentro del ojo el amor une cuerpos en silencio se van llenando el uno al otro cualquier día despiertan sobre brazos piensan entonces que lo saben todo se ven desnudos y lo saben todo yo no lo sé si no comence no no